Como duele Si yo soy viento, eres montaña que no dejas que yo pase Si yo soy río, eres la roca que te posas en mi cauce Si tú eres tiempo, yo soy reloj que va marcando tu regreso Eres la espina que me hiere en el pecho Si vas al diva, regalando nuestro amor Como inca Si yo soy nave, eres la ola que va y viene sin tocarme Si yo soy grisa, tú eres el llanto que me ahonda más la herida Y sé que soy ese payaso que repite su comedia En el amor, sé que en mi vida tú eres la esencia Fruta prohibida Fruta prohibida Que no dejan que yo tenga Y a tu oliva tampoco le permiten eso Fruta prohibida Que no dejan que yo tenga Sé que este amor es pecado Fruta prohibido Me lo grita todo el mundo Pero yo siempre he pensado Que en el pecado hay mucho gusto Fruta prohibida Que no dejan que yo tenga Que no dejan que yo tenga Será ilusión o es amor Esto que ambos sentimos Pasado el tiempo veremos Que nos depara el destino Fruta prohibida Que no dejan que yo tenga Fruta prohibida Y que no dejan que yo tenga Y que no dejan que yo tenga Fruta prohibida Fruta prohibida Te quiero Lo demás no me interesa Fruta prohibida Que no dejan que yo tenga Ojalá y otra vez Pero salga como yo Suelta te bien Soltate bien Fruta prohibida, que no dejan que yo tenga Si yo soy risa tú puedes, el llanto que me lastima Aunque yo te ame a ti tanto cariño, serás mi fruta prohibida Fruta prohibida, que no dejan que yo tenga Eres refugio de amor, de penas y tristeza Eres el nido de amor, que mi corazón anhela Fruta prohibida, que no dejan que yo tenga Es un amor dividido, el que encuentras tú conmigo No te de pena mi amor, gocemos el sacrificio Fruta prohibida, que no dejan que yo tenga Y yo me voy, recuérdame siempre en la mano Fruta prohibida, que no dejan que yo tenga